CROY BARRERAS CHOCA CON EL PRINCIPEDA NO HAY QUE INVENTAR PANTASMAS SOBRE UNA CONSTITUYENTE INEXISTENTE El embajado de Colombia al Reino Unido, CROY BARRERAS, es uno de los funcionarios del gobierno de Gustavo Petro que más ha dependido la llegada de Miguel Polo como magistrado de la Corte Constitucional. De hecho, tan pronto fue elegido el nuevo togado, el diplomático escribió en sus redes sociales, Polo a Tierra. Por eso, este martes 19 de noviembre, Barreras le ocultó su molestia con el presidente del Senado, Efraín Cepedo, quien no descartó una nueva constituyente tras la elección de Polo en la Corte. Al fin y al cabo, si el presidente obtiene mayorías en la Corte Constitucional en el primer semestre de 2025, como ocurrirá, podría avaliar jurídicamente un posible decreto que convoque a esta figura que le abrirá la puerta a una reelección presidencial de cara a 2026. Apreciado presidente, Efraín Cepeda, querido Pincho, compañero de muchas jornadas. No hay que inventar fantasmas y constituyentes inexistentes para ser alternativa de gobierno, le escribió Roy Badeas. El estadista orienta a su pueblo, no lo asusta con monstruos imaginarios. Ademanguémonos todos para sacar este país adelante. Su liderazgo es importante y hasta la legislatura será exitosa, añadió el embajador. Y es que Barreras le cree a Petro cuando se ha insistido al país que no habrá la elección presidencial porque él no está interesado en quedarse en la Casa de Nariño después de 2026, un edificio que el jefe de Estado considera frío y aburrido. Sin embargo, eso no lo considera Efraín Cepeda, quien habló este martes tras la elección de Miguel Poc. Todavía no hay una constituyente, pero existe una posibilidad de que se llegue a ello. Yo espero sensatez en el magistrado Miguel Polo, recién elegido en el Senado para que sea guardián de la democracia, dijo Cepeda en una improvisada conferencia de prensa. Y recordó que el pueblo colombiano rechaza una constituyente, una ampliación de periodo presidencial. Yo creo que hay que poner el oído en lo que piensa y siente el pueblo colombiano. La democracia de Colombia es una de las más antiguas de Latinoamérica. Esperamos que el magistrado elegido este martes interprete ese pensamiento en los colombianos. Para Cepeda lo importante es el desarrollo del país, que la gente tenga plata en el bolsillo, que tenga educación, que tenga empleo, manifestó. El presidente del Senado realista y reconoció que el Partido Conservador, al que pertenece, está preocupado por la composición de la Corte Constitucional en 2025. La próxima terna del presidente de la República, y podría haber mayoría, 5,4 por eso, el llamado a los magistrados a la sensatez, que esté por encima de su conocimiento jurídico, que su laltad con el gobierno nacional manifestó el presidente del Senado. Volviendo, Arroyo Valeras también dependió al magistrado Miguel Colo en las críticas de la senadora Paloma Valencia, quien ocultó su preocupación por su llegada a la Corte Constitucional. Ay, Paloma, los tres ternados son conservadores. No eches cuentos alarmistas para asustar ingenuos. Le dijo la embajada, la senadora, quien también advirtió que Petro tendría mayoría si podría avanzar hacia una constituyente mediante decretos de emergencia. Sería el principio del fin de la democracia en Colombia. Defendamos nuestras instituciones. Expresó Valencia. Elito. Elito. Trabajada, la era del lite plantón wines.